El Lines Fans Club que está aquí detrás Hombre, a ver, ¿cómo estás? Hermosa Muy bien, Lines, no te escondas detrás de mí que me vas a tirar Mirad, ponte ahí delante, enfrente tú solo a tu destino Bien, que te vean ahí, que te vean En tu casa, que te dan tus amigos y pan Y tírale, tírale fuerte a los lados Tírale fuerte a los lados, no te preocupes No te preocupes, tú tírale fuerte a los lados No muy fuerte, no rompas la pantalla Seis Seis, voy contigo Uno, dos Dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis, 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 aquí me quedo Mira, ¿por dónde te has? Ha salido un seis, ¿verdad? Te toca más el tema ¿Dónde estamos? En el 38, ¿no? 38 La prueba es... ¡Bomba humana! Lines, te vas a convertir en una vulgar bomba humana Y es posible que tu cuerpo vuele por los aires en algún instante de la prueba Si no puedes superar la prueba antes del tiempo estipulado Y el tiempo no te lo vamos a dar con un cronómetro Te lo vamos a dar con lo que tarde una mecha en agotarse En consumirse ¿De acuerdo, nines? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Colocarte una bomba en la espalda Y hacerte que corras a buscar la llave que está allá arriba en el techo del plató Si llegas, te salvarás De lo contrario, bye bye, concursante Adiós, concursante Cuando volvamos, es posible que veamos un concursante en mil pedazos Hermoso, pero pedazos Mil Muy bien, nines Enfrentada a tu destino La bomba está justamente aquí detrás de ti Cuando consigas la llave, deberás introducirla aquí Atenta, nines, porque es muy importante Aquí, ¿lo ves? Toca aquí, que sepas dónde es exactamente Y desconectarlo El tiempo es el que sube la mecha Y tienes ni más ni menos que setecientas cuarenta mil pesetas ¿Cuánto te juegas? Doscientas cuarenta ¡Doscientas cuarenta mil! Sí, lo he hecho en el video Muy bien Prepárate, prepárate, dadle fuego ¿Veis fuego? Hombre, tampoco es eso Muy bien A ver, la puerta ¿Preparada, nines? ¿Preparada? Preparada ¿Estás lista? Pues Tienes el tiempo que dura la mecha de la pista ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Corre! Ahí lo tienen El concursante amarillo Me da casualidad, pero no sé si recordarle que Molière murió encima de un escenario justamente el día que iba vestido de amarillo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nines! ¡Ay, nines! ¡Ay, nines! ¡Ay, nines! ¡Que te veo mal! ¡Venga, nines! ¡Ánimo! ¡Nines! ¡No arrojes la toalla, nines! ¡No arrojes la toalla! ¡Nines! ¡No arrojes la toalla! ¡Que para cortar hemorragias te puede ir de maravilla! ¡Ánimo, nines! ¡Que acabas de empezar! ¡Y no sería conveniente que también acabases de terminar! ¡Nines! ¡Os he dicho! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Se va construyendo la mecha! ¡Claro! ¡La puerta está abierta! ¡La mecha se va construyendo! ¡Nines! ¡Adiós! ¡Adiós, nines! ¡Adiós! 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 ¡No te llevas muy bien con las paredes! ¿Verdad que no? ¿Eh? ¿Verdad que las paredes no son tu fuerte? No, desde luego que no. Esto, dilo tú, se llama... Prueba no superada. No tengo mucho de ánimo. Si hubiese superado, pero dilo, dilo. Pero no te hagas a mí. ¡Dilo! ¡Prueba! ¡Prueba no superada! ¡Muy bien! ¡Te prefiero, dilo, dilo! ¡No te preocupes si tenemos otra cosa para ti! ¡Qué noche! ¡Qué noche la de Lines! ¡Vamos a la casilla 33!